Señor Luengo, ¿en qué simbolismo debemos fijarnos para analizar la canina? Bueno, a los pies lleva el dragón con la manzana que simboliza el pecado original. La propia calavera está sobre un monte, el monte Golgota, y la frase también que lleva el sudario, que como veis es medio blanco y medio negro, donde dice que la muerte supera a la muerte en definitiva, aunque la escena no sea muy bonita, pero nos está hablando de que hay esperanza, de que hay resurrección. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!